y muy bien estamos en donde los estamos si afgan si no me falla headquarters versión pero estamos jugando con los amigos aquí estamos ya por capturar el primer cuartel la primer combestation ahí tenemos al boca cubriendo ese flanco empieza un poco a la verbo que es un amigo intenso y ya me mata pero aún así la lucha continúa ahí me alcanzo a matar a doble dos enemigos y ahí me mata uno que acaba de entrar ok cambio a la trumper me gusta el lanzado de la granada aunque estuvo lento una vez más pretendo entrar al bunker a despejar no se murió dos rayos ahora sí y entramos otra vez a tratar de recuperar el rayos ya lo capturaron así que me mata un camper muy bien aquí vamos ahí va el gokampando y hace un triple despeja la habitación y listo para decir todo ahí está deadshot vamos a dar la entrada a esta parte que es un poco aburrido que ya logramos destruir el cuartel enemigo y vamos perdiendo 30 a 0 bueno ya apareció el próximo cuartel lo vamos corriendo hacia él corre 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 ok gokamp sigue con su matazón oh rayos aquí me mata una torreta le digo torreta claymore ok gokamp sigue mate mate y saca un chopper gunner excelente para nosotros buenas noticias para nosotros para el equipo enemigo ahorita el boke empieza a cubrirnos por el aire lo cual wow se acaba de aventar un triple y el presa acaba de sacar el de omnisiva el soporte aéreo me permite capturar el cuartel general ahora hay que defenderlo yo hubiera intentado la bomba no cuidar ahorita estoy cierto ahí está ahí está jajaja mejor suerte para la próxima aquí viene otro aquí viene otro bien lo mate encandilado pero lo mate seguimos seguimos ohhh bueno aquí caigo no hay problema no hay problema ya nos vamos recuperando nos vamos recuperando nos vamos recuperando me voló un cabrón bueno aquí estoy en el set quarter vamos a adelantar a esta pedazo que es un poco aburrido aquí traigo las G18 las gemelas a Kimbo para las G18 ahí hay la recepta buena hay quien puede despejar toma si no se moría con ese no se moría con nada aquí está el cuartel estoy capturando aquí viene un enemigo no se muere voy 3D a él ahorita gracias al trabajo en equipo de Wendell Goka él logró capturar el cuartel y yo pude eliminar el enemigo que no estamos coordinados para tratar de retener lo más que podamos al cuartel así incrementar la ventaja rayo como odio los flash uhhhh doble flash ya 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 me mataron chinga ahí está el Wendell Goka defendiendo uhhhh escopetazo muy bien levantamos este pedazo ya nos destruyeron el headquarter este trató de cuchillo pero le falló como por un kilómetro bueno a este no le falló me dio un escopetazo bastante fuerte en el cuerpo aquí vamos siguiendo al líder nos dirigimos al próximo cuartel vamos ganando en este punto rayos bueno ya no capturó el enemigo bueno ya lo destruimos y aquí vamos siguiendo siguiendo el líder ok ok vamos vamos y pues a darle aquí brinco por primera vez hace mucho tiempo me salió bien casi siempre me caigo aquí detecto el enemigo pero no sé a dónde se fue por aquí andaba bueno ya no lo veo no interesa a ver a ver hay intento flash pero parece estar despejado y aquí yo empiezo a capturar mientras la boca me cubre Dios de la colena ya casi lo capturó ya casi oh oh ja me cuchillé otro capturado muy bien este plantón a que oh diablo bueno nos derrotó su clamor aquí adelantamos este pedazo porque está aburrido ok listo si continúa la batalla vamos ganando ya por un amplio margen rayos me matan si logramos capturar ese último cortel bueno sería el último para nosotros nos verá la rotunda victoria así que el enemigo tendrá que hacer lo posible por impedirlo vamos viendo si lo logran viene Goka muy bien estoy cubriendo este flanco a parecer no viene nada hay enemigos pero no me no me ofrecen Bad Shield se avienta un fenómeno doble muerte con el Predator oh rayos rayos oh ya casi lo capturaba bueno otra vez a intentarlo Deadshot ya consiguió un MS Oh, rayos, que es el mismo de hace rato, que no lo había matado, que onda con ese Bueno, Deadshot ya tiene sus cajas de regalo, a ver que le sale A eso sí le llamo venganza Ok, mato al que estaba ahí por capturar, empiezo a capturarlo yo Me viene alguien, estaba por enterar la ventana, al parecer, o no le di, o tengo muy mala puntería, una de dos Tanta granada me hace pensar que sería bueno usar para Headquarters, perfecto, ya la capturé Sería bueno utilizar, como se llama, ese equipamiento donde se da como un escudo a Blast Shield Para resistir, uuuuy, impacto directo Con el Blast Shield podemos resistir tanta granada que arrojan Muy bien, muy bien, los últimos segundos Si no, no lo quitan de las manos, vamos a ganar Por eso es importante tener buenos compañeros y hacer un buen trabajo de equipo Coordinación Comunicación es lo fundamental aquí Unos cuantos segundos más, listo, victoria para los ZTX de Elite Force y los demás Estuvo fácil, entre comillas, divertido, sí, definitivamente, fin de la transmisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.